Hola que tal, estamos en un nuevo video, una canción de alabanza para cantar con guitarra, la canción se llama Por mucho tiempo busqué, y bueno es un poquito distinta creo que la hacemos de la original, que creo que es de Danilo Montero, así que bueno, probablemente haya algunas diferencias entre la manera que se canta en algunos lados, nosotros la cantamos así, por mucho tiempo busqué, una razón de vivir, en medio de mil preguntas, tu algo me respondió, ahora veo la luz, y ya no tengo temor, tu reino vino a mi vida, y ahora vivo para ti, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, mi Jesús, mi Rey, de tu mal amor, cantaré, cantaré, de tu amor, rendiré mi corazón mi Jesús, mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor, cantaré, mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor, cantaré, de tu gran amor, cantaré. Bueno, espero que les sirva de guía, los acordes de esta canción no están en el archivo todavía, los voy a agregar después, así que si alguien ya descargó el archivo, que tienen el link en la descripción del video, puede entrar más adelante y copiar esta canción en particular, son acordes sencillos, y creo que se ven en el video de todas maneras. Bueno, la voy a tocar una vez sin cantarla, para que puedan escuchar un poco mejor el ritmo de la guitarra. Esta, como es una canción lenta, también se puede empezar arfejeando un poco, no tanto rasguido, pero eso es a gusto de ustedes. Le voy a tocar un poquito de arpegiada al principio y después, en el coro que tiene como más fuerza, rasgado. Vieron que, si ven la canción esta en tonalidad de Sol, empieza a cantar, por mucho tiempo busqué. Ahora cuando hace el Do, sería así. Por mucho tiempo busqué, que se va a tocar un poquito de arpe ello, por mucho tiempo busqué. Tu reino de mi alma, y ahora vivo para ti, cantaré de tu, cantaré en mi corazón de ti, que en tus aulas, vivas y tu, cantaré de tu corazón, vivas para sosegar tu corazón, y tú, cantaré de tu corazón, y tu, cantaré de tu corazón, y tus brazos, y tu, cantaré de tu corazón. Que pueden quedar lindas En el sol Con el dedo índice en vez de apretar la quinta cuerda Pueden apretar La tercera cuerda en el segundo espacio Sería como un sol noveno o algo así El do Apretando con el meñique en el tercer espacio La segunda cuerda O dejándola al aire La segunda cuerda El re Con el meñique en el tercer espacio La primera cuerda O en el quinto espacio O dejando al aire la primera cuerda Son todos sonidos distintos Después el mi menor Esta variante es apretando el meñique La cuarta cuerda Cuarto espacio Y también con el dedo mayor La segunda cuerda al tercer espacio Queda así Ese acorde es do menor Es como si fuera la misma forma de un la menor Pero con cejilla en el tercer espacio Bueno, espero que les sirva de guía Para empezar a tocarla Si tienen alguna duda o algún comentario Me pueden escribir Y recuerden que la letra Va a estar en ese archivo Que pueden encontrar en el link Que aparece en la descripción del video Nos vemos en la próxima canción Chau!